buenos días o buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo le damos las gracias y nosotros somos los rancheritos de Sinaloa hoy les queremos dar otro nuevo vídeo para todos ustedes les deseamos un feliz año nuevo porque es el primer vídeo del año verdad plebe? si, este es nuestro primer vídeo del año y queremos que nos sigan apoyando que se suscriban a nuestro canal para tener muchos muchos suscriptores y llegar a los 100.000 verdad Laurentia? si, nos prometes llegar a los 100.000 porque tenemos muchas vistas y pocos suscriptores, si tu estas viendo este vídeo te invito a que te suscribas y lees like para pronto llegar a los 100.000 suscriptores, si queremos ese regalo de tener los 100.000 suscriptores verdad? si, hoy vamos a hacer un bistec, es un bistec ranchero que lo vamos a hacer el día de hoy y les queremos también pedir una disculpa porque tenemos un vídeo para ustedes de fin de año y no lo pudimos, no se lo vamos a poder poner porque le pasó algo al teléfono y se nos echó a perder el vídeo nos pesa mucho verdad plebe? el vídeo de año nuevo y no lo vamos a poder compartir con todos ustedes era un regalo que teníamos de ese vídeo para ustedes y no lo vamos a poder pasar porque se echó a perder por falta del teléfono que algo le pasó y se nos echó a perder si, tuve una falla el teléfono y le pedimos mil disculpas pero la cena de fin de año no se la pudimos compartir pero tenemos muchos vídeos por compartirles, mucho, muy bonito va docena? si, asi es y ese vídeo nos pesa mucho porque era de año nuevo y no pudimos la verdad ahí sera para los próximos que les vamos a compartir miren este es el bistec ranchero que les vamos a presentar, aqui tengo yo los ingredientes que es un kilo de carne para bistec aqui tengo manteca, tengo la sal, pimienta y comino, tengo tres dientes de ajo tambien que voy a estar utilizando tengo cuatro tomates, cebolla, papas, tengo un poquito de cilantro, chile verde y un pepino que lo vamos a acompañar tambien en el bistec y aqui tengo ya miren en el caso donde voy a poner a cocer el bistec, donde voy a cocer el bistec tengo agua hirviendo porque le pongo yo agua hirviendo ya a la carne ya que la voy a preparar miren aqui tengo la carne voy a empezar a picar en pedazos pequeños a mi me gusta asi el bistec, ¿verdad prueba? si, esta muy bueno, a mi madre sale muy bueno el bistec pero a mi me gusta mas el que hace mi padre, el que hace mi padre no tiene rival quieren que a su padre les haga este bistec entonces? si, el que hace todo para mi me gusta mucho mi mamá tambien lo hace muy bueno pero a mi papá tambien que lo haga real lorencio? si, se me hace un abuelo de mi padre la verdad mamá pero tu tambien lo haces muy rico ah pues que se tenga que ser un hijo de mi padre patrona, mis hijos quieren que yo te lo haga y quieres tu tambien que yo lo haga? si, pero no hay ningun problema oye este año le vamos a dar muchas sorpresas a los rancheritos de Sinaloa, va a plebes? si ah pues, queremos contar con su apoyo y que se sigan suscribiendo al canal si tu estas viendo este video te pido humildemente te suscribas y le des like a este video y te vamos a hacer si no te gusta este alguno de los videos de los rancheritos les va a gustar va a plebes? si y tambien que lo compartan los videos que nos apoyen compartiéndolo tambien la verdad porque si ocupamos mas suscriptores tenemos muchas vistas y pocos suscriptores nuestra meta es llegar a cien mil suscriptores verdad papá? no que nuestra meta es cien mil suscriptores esa es la primer meta pero vamos a llegar a mucho mas con el apoyo de todos ustedes con el apoyo de todos ustedes bueno como mis hijos quieren que yo le haga este visteja pues yo se lo voy a hacer patrona lo siento por ti pero yo lo voy a hacer vamonos para adelante miren le vamos a echar una poquita de manteca de puerco amazana? si manteca de puerco es una poquita de manteca de puerco vamos a esperar a que se caliente ya tiene la carne picada Adina? ya termine de picar la carne ya esta lavada tambien la carne como pueden ver la he hecho ya entonces? ya esta lavada que se caliente la manteca y la vamos a echar tambien le voy a poner ahi le vamos a estar echando un diente de ajo para que se fria junto con la carne esta carne es como en tirita verdad papá? es carne para viste es un kilo de carne no se si lo dijo la patrana pero es un kilo de carne para viste es un kilo de carne nos gusta así en tirita delgadita al gusto de cada quiera así la preparamos nosotros en tirita delgadita le voy a echar los ajos? le voy a echar ese diente de ajo y ahorita vamos a picar este con la verdura con la verdura le voy a echar la otra? si si le echamos esta carne este viste va a salir bien bueno papá a mi tambien se me hace porque a mi me gusta mucho que se hace mi papá le echamos sal le va a sanar? le echarle sal mi papá para los que no sepan sabe cocinar un poquito la papá si mi papá si sabe cocinar y cocina rico jaja me da gusto que mis hijos digan eso la verdad tiene lo suyo tambien mi papá a mi me gusta mucho la cocina les voy a decir sincero me gusta mucho la cocina si la cocinar es muy bonito verdad papá? no se a mi me gusta a mi tambien mira manuel ya esta soltando juguito la carne ya va avanzando ya yo voy a ir pelando las papas papá vas a pelando las papas? si yo voy a ir pelando picando los tomates yo estoy amasando la masa porque voy a hacer tortilla y la masa la dejo reposar un ratito si no les habia dicho ya la masa la masa les voy a reposar un poquito para hacer las tortillas voy a aprovechar que hay buena pica ya la verdura si de por si sale bueno el bistepa ahora con tortilla recién hecha claro 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 ya vamos pelando las papas Lorenzo? ya ya estoy acabando yo también ya llevo avanzadito aquí con esto Lorenzo ya estoy terminando de amasar la masa ma? ya ya quedo amasada la masa bien peladita la papa Lorenzo a patrona le gustan pedacitos chiquitos el tomate no hace nada si pero que este bien cocidito ma? y le sale del juguito el tomate sale mas bueno y se me hace muestrale como va aqui papá si? muestrale como va como va la 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 mejor que este? si hay baile bien doradito lo vamos a dejar para que salga bien bueno ya acabé como va a salir Manuel? y yo voy a pelar el pepino primero lo tenemos que cortar aqui y aqui y lo tenemos que tallar mira Manuel acuerdese que a mi me gusta dejarle el rabito este el rabito? si a este le quedo muy poquito pero me gusta dejárselo es una tecnica mas facil de picar la cebolla Manuel si? yo miro que siempre le dejas el rabito si lo voy a hacer en tiritas la carne ya se esta cociendo en tiritas para que se cueza bien y suelta mas ya se esta cociendo la carne mas? si ya va poco poquito cociéndose una cebolla la vamos a echar una cebolla completa la vamos a echar y echa la mitad de esa mitad ahí vamos puro para adelante bueno ya termine de picar la cebolla ahora la mitad del chile verde lecho si voy a picar yo el ajo lo voy a picar bien finito lo voy a picar yo porque el pico sale mas grande me gusta que este bien finito andale la mitad del chile verde verdad? si mire mi gente aqui mi hermano y Sebastián se andan paseando en las bicicletas diganlo llevo la camara plan mire mi hermano se andan paseando en las bicicletas que como van? vamos y vamos ya se le seco el juguito Manolito ahora vamos a esperar que se dore poquito la carne que se dore la carne para echarle estas tres cosas el tomate, la cebolla y el chile verde el ajo lo quieres bien picadito? si lo voy a picar bien finito el ajo para echarle mire hermano ya se esta abriendo bien freidita para que suelte el sabor ya esta bien freidita y le vamos a echarle verdura y le vamos a echarle verdura para que le recuerde echa la verdura y mire lo mas como va a quedar tambien le voy a poner el ajo para que ya le piquei encima el ajo para que quede mas sabor el ajo es muy importante en el bistec ranchero que se pegue una freidita Manuel ya ponle la cámara aqui para que se migre bien freidita ya va quedando el bistec y va el bistecito yera Manuel ya se esta friendo todo bien bonito la patrona ya esta echando tortilla ya voy a estar haciendo tortilla aqui por una orillita para ir avanzando para cuando salga el bistec yo voy a ir picando las papas vas a ir picando las papas o pa? si un cuadrito grandecito un cuadrito grandecito para que quede bien 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 asi para nada si se esta queriendo hinchar la tortilla esta grande si te gusta el bistec Sebastián si si va a dar muy bueno el bistec bueno ya pique las papas ahora las voy a echar en el agua para que te gusta echar en el agua patrana? para que se laven que se les salga el almidon ah que se salga el almidon lo que suelta cuando las papas se pican suelta una cosita así blanquita y me gusta la barra ok 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 ya estaban lavadas antes de pelar de veras se pone blanco el agua vamos a revisar el bistec ya esta patrona ya esta ya esta ya esta bien cosita la verdura ya esta mire mire asi tienen que dejarlo que se este bien cosita la verdura que suelta el juguito la verdura ya esta ahora le vamos a poner el agua bien caliente le vamos a poner un poquito de agua con esto miralo mira que tanto agua le voy a poner mire mira Manuel este es el secreto de tu padre Manuel con esa con esa patrona si asi esta bien asi esta bien mira mi chapo quita la tapadera vamos a revisar el bistec mira Manuel ya esta hirviendo ya se cocio bien ahora le vamos a echar la especie que bonito huele aqui tengo la pimienta le voy a echar una poca de pimienta esa es pimienta al gusto verdad pa? si pimienta al gusto nosotros le echamos un buen puñito de pimienta aqui tengo el comino que tambien se lo voy a echar dos al gusto vamos a echar ese de comino tambien para que salga bien bueno el bistec ahora le vamos a echar estos cuatro chiles Manuel asi enteros para que no se vayan a enchilar ustedes estos chiles asi se los voy a echar se van a cocer y dan un sabor bien bueno los chiles tambien yo voy a picar el cilantro tambien te voy a ayudar a picar el cilantro ahora le vamos a echar las papas Manuel aqui tengo fueron tres papas vamos a cenar? si son tres papas ahora le vamos a echar las papas y asi lo vamos a dejar asi lo vamos a dejar un rato ya esta el cilantro el cilantro lo vamos a echar despues verdad? si el cilantro ya esta picado ya lo pique tambien voy a piquear este pepino para acompañar el bistec ahora vamos a esperar un ratito con las papas Manuel lo tapa? lo tapa? ahi vamos estamos por delante mira Manuel ya esta hirviendo esto macizo ya se cocieron las papas ya estan cocidas las papas patrona? ya esta ya es momento de echarle el cilantro y tu? yo estoy haciendo tricol para acompañar el bistec ya tengo que ir tricol guisado para acompañar el bistec el cilantro es un paso muy importante en este bistec muy importante para que le de el sabor especial de los rancheritos de Sinaloa yo creo vamos Florenta si bueno ya esta el fricol? el fricol ya esta ya hirvio este bistec ya quedo tambien asi nomas vamos a esperar que hirva poquito para que ya sacarlo suelto el sabor ahi vamos puro para adelante tengo el bistec ya le servio a los plebes ahora le voy a servir a Sebastián yo voy a empezar a probar el bistec que hizo mi papá yo tambien con unas tortitas hechas a mano ah los vatos Sebastián mira Sebastián aquí esta Sebastián mmm casi nada mmm te paso una tortilla Sebastián no no es rival para este bistec eh no tiene rival que bistec jajaja sale muy bueno si la verdad es que el bistec a mi papá le sale mas que el mas bueno le crees patronal? a la otra ya no voy a hacer bistec ah no pero tambien a ti te sale muy bueno si tambien pero a mi papá le sale tambien muy bueno pobre de que el palante lo va a hacer ya porque lo gusta mas si a mi papá le sale muy bueno no sabe que le gustan mas asi asi ya me hago yo bueno pues este va a ser el final de este video se los agradecemos de todo corazon que lo hayan visto hasta el final y como lo dijimos al comienzo si tu estas viendo este video te invito a que te suscribas y le des like para que lleguemos muy lejos los rancheritos de Sinaloa asi es le agradecemos mucho que se suscriban y miren los videos los compartan y que Dios los bendiga a todos si los queremos gracias por que hayan visto este video hasta el final y hagan este bistec quedo muy rico muchisimas gracias mi gente por haber visto este video hasta el final se lo agradecemos de todo corazon los rancheritos de Sinaloa verdad Sebastián si unos rancheritos despe ..... puro para adelante pues dispo aii..